Bueno, agradecerle al viceministro de Agricultura, al doctor Juan Pablo Pineda, al director del ICA, Humberto Martínez, al mayor general de Rodrigo González, director de Carabineros, y al director de seccionales de Ciudadanía de Fiscalía, Ferney Campos, el doctor Ferney Campos, que acompañaron este importante debate que fue propositivo. Aquí es muy importante y las conclusiones es articular todas las instituciones, tanto el ejército, la policía, la fiscalía, las gobernaciones, las alcaldías, para poder disminuir el delito de abigiato en estas regiones donde más se están viendo afectadas. Y también muy interesante que el proyecto de ley 092 de Monturía tuvo un muy buen respaldo de los honorarios senadores que acompañaron el debate, del viceministro de Agricultura y todas las personas presentes, ojalá porque esto pueda ayudar a mitigar este delito.